Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Hidra y me acompaña en esta tarde, noche, día, mañana, madrugada, la hora que nos quieran ver, el es Kefrenista de su canal de Gamermex, no Gamermex, Gamermex es aquí, de Gamermex Chronicles, es que ya soy parte del canal, ya me siento aquí en casa, ya es parte de aquí del canal de Gamermex, del equipo de Gamermex y bueno pues vamos a hablar de unos temas muy importantes en esto que es el rincón del gamer y cuál es el tema mi querido Kefren, con qué prefieres jugar amigo, con teclado y mouse o con control, que es para nosotros más cómodo o más fácil estar en un juego, disfrutar el juego, si es en un control o en un teclado y ratón, ya sólo vamos a practicar y vamos a discutirlo aquí largo y entendido, de aquí iniciamos el rincón del gamer, ¡iniciamos! y pues bueno, vamos a hablar de este tema que es importante, de que nos, donde nos sentimos más a gusto si jugar en el teclado y ratón, o jugar en lo que es un control en una consola, y bueno pues te preguntaría a ti primero, donde se te hace más factible y creo que ya tienes este más callo, mucho toda tu vida, creo que has prácticamente jugado con controles exactamente, pero también he tenido la oportunidad de jugar con el teclado, en mi pequeña época de PC Gamer, pues la verdad, siendo sincero, si prefiero yo jugar con el control, se me hace un una forma más cómoda, aunque con menos opción, este, si la verdad es que sí, siento que tiene, hay juegos, yo en mi particular punto de vista, siento que depende del juego, es la comodidad de jugar con el control, o con el teclado, por ejemplo, yo te pongo mi caso, juego muchos juegos, particularmente shooters, dos que se parecen, uno es Gears of War 4, o cualquier Gears of War, me acomodo mucho, mucho, mucho con el control, soy muy, este, muy cómodo con el control, pero cuando juego Battlefield, este, y ya lo jugué contigo, precisamente en alguna época jugamos Battlefield en línea, en el Playstation, y la verdad es que me siento mucho más cómodo, me siento mucho más ágil, más eficaz, más preciso, jugándolo con un teclado y un ratón, ahí la verdad es que sí, le voy 100% a un teclado y un ratón, que este, con el control, la verdad, este, y sí, la verdad es que creo que hay una, dependiendo del juego, hay esta diferencia entre elegir el control, o elegir el teclado. Exactamente, como bien dices, depende del juego, porque hay muchos juegos, por ejemplo, los juegos de estrategia, tipo Age of Empires, este, no sé, hasta el mismo, quizás, los Sims, o cosas así, que obviamente, sí son muchísimo más cómodos jugarlos con teclado y mouse, porque como te digo, te da como esa libertad de seleccionar, o de irte a donde tú quieras, cuando con el control, pues si te mueves, pues con toda la cámara, y es más tardado y más lento, no es tan intuitiva la respuesta. Sí, la verdad es que a lo mejor esta parte del, de, porque hay muchos, por ejemplo, te puede decir un compañero, Soul Crying, creo que si lo conoces, es muy bueno, tiene mucha precisión, pero yo creo que ya es estar horas y horas practicando en los pulgares con los dojo stick, que es, con uno manipulas la, 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 la visión, ¿no?, de, de tu jugador. Con el otro, la, mira, digo. Exactamente, entonces, él tiene mucha precisión, y la verdad es que sí se le reconoce, pero creo que también es estarle metiendo horas y horas de, de, de desempeño, de entrenamiento, que la verdad es no, pues ya a lo mejor en esas alturas nos costaría un poquito más trabajo tener, y que, pues a lo mejor a la larga, pues nos perjudicaría, porque no tendríamos ni bien este dominio, y pues a lo mejor dejamos de hacer otras cosas por tratar de, de. De emparejarnos. De emparejarnos, exactamente, entonces, yo creo que también depende de juegos, porque, depende del juego, porque, por ejemplo, te menciono otro, FIFA, FIFA 17, o 18, o que tú quieras, jugarlo en teclado, es imposible, para mí se me hace técnicamente imposible jugar en FIFA, cualquier FIFA, o cualquier, este, juego de fútbol, por ejemplo, el PES, se me veía imposible jugarlo con teclado, la verdad es que no, no, no de la manera de. Sobre todo, en este tipo de juegos de deportes, que tienes, este, con el control de libertad de moverlo con el stick, no, que es, este, una muy buena forma de moverte, de manera, digamos, este, libre, en un mundo en 3D, en ese aspecto, sí, también, este, miré en el modo de plataformas y demás, pues es más cómodo manejarlo con un control, pero como dicen, ¿no? Shooters, o juegos donde necesitas cierta precisión, o, este, apuntar a cierto lado, o, clickear en cierto punto. El punto del mapa, ajá. Este, pues es más cómodo con teclado y mouse, que, como digo, ¿no? O sea, todos los juegos, regularmente, tienen la opción, sobre todo si juegas en PC, la opción de, este, cambiar el control, ya sea, en este caso, teclado y mouse, o elegir, este, un control clásico, ¿no? Tradicional. Sí, es, 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 como que más o menos el estilo del juego, lo que vayas a necesitar, por un lado, y por otro lado, la, lo práctico que se daría para ti, eh, adoptar, ya sea, el control, o el teclado, ¿no? Como tú bien nos lo has dicho en un principio, pues, a toda tu vida has jugado en controles, y es más, este, fácil para ti, cualquier juego, mantenerlo con un control, que mantenerlo con el teclado y el latón, ¿no? Sí, como te digo, va a depender mucho del juego, por ejemplo, en el caso de Shooters, aún más que este, teclado y mouse, me gustaba mucho como se jugaban con el control de Wii, este, porque te digo, o sea, era simplemente apuntar, y lo hacías muy intuitivo, ¿no? Aún así, más que con el mouse, que sí tendrías que hacer como todo el recorrido con el mouse, y apuntar, ¿no? Bueno, pero eso ya vamos a como que al siguiente punto, porque es exactamente otra parte de los, que, bueno, nos salimos un poquito del tema, pero está como que inmerso en, este tipo de, que mencionas tú, este aditamento del Wii, que es, este, como un, eh, podemos decir, detector de movimiento, que tiene una barrita en Wii, la consola, eh, para que puedas manipular como si fuera el mouse, digamoslo así. Sí, digamos, era como un mouse de Wii. Un puntero, vamos a mencionarlo, es un puntero virtual, que la verdad, lo que sí tenía, eh, ya lo mencionaste en algún momento, al principio tenía como que cierta desfase, no estaba tan calibrado, pero ya como, como fue, este, mejorando la consola, lo fueron mejorando, y la verdad es que sí, ha sido un puntero muy preciso, a pesar de que ha sido. Este, este, con, este, el puntero, desde el inicio era muy preciso, el puntero sí, no ha habido ninguna queja, este, al menos de mi parte, no he tenido ninguna queja, quizá, este, bueno, la sensibilidad, pero esa la mueves en las opciones, pero, así que tú dijeras que de un inicio era un mal puntero, no. No, 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 no. Quizá el detector de movimiento, sí, sí, era malo, no sé, que nada, era agitar a lo loco, pero, como te digo, como puntero, como tal, era muy bueno. Porque quisieron sacar, por ejemplo, y ya no, ya no hablando de un mando, porque ya se sabe totalmente fuera del, del contexto de los mandos, pues quisieron hacer lo mismo, este, Xbox, con su Kinect, y por el otro lado, este, Playstation, con su Playstation Camera, ¿no? Y la MOV. Y la MOV, exactamente, que la verdad es que hasta la fecha siguen muertos, yo creo que ya están más que olvidados, hasta para las mismas compañías. Que Playstation sigue con la idea de meter el MOV con el VR, ¿no? Es una opción, es una opción, porque sí, la verdad es que el VR se maneja así, pero, hay que ver qué tal funciona el VR, porque no está al nivel, la verdad es que no está al nivel del, ni del, este, Oculus Rift, ni el HTC Vive, ¿no? Exacto. Entonces, este, pues bueno, eso ya lo dejaremos en un futuro, en lo que sale bien, y si es que salen juegos, porque la verdad es que el único momento que tuvo auge, por ejemplo, Kinect, fue cuando salieron todos esos tipos de juegos de baile, dan, se entran, pero ya a partir de ahí ya no hubo nada, 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 nada hubo que aportar al Kinect, ¿no? Hubiera sido muy bueno. La verdad es que no, yo digo que no, no funcionó, por todo lo, todo lo que te pedía, y por el retroceso, ese pequeño desfase. Pero, por ejemplo, o sea, no integrarlo como parte del juego, me acuerdo que de inicio, por ejemplo, creo que era, el juego ese de zombies, que salía, este, dicho, por platform, de, este, donde tenías que matar un montón de zombies, no me acuerdo del nombre ahorita. Pero en ese, había, bueno, según la idea principal de usar Kinect, era de que, o sea, tú jugabas con tu control, pero captaba todo el sonido Kinect, ¿no? Y hacía que si hubiera un sonido fuerte en tu cuarto o algo, pues los zombies voltearan a verte, este, y eso era una parte como que meterte más en el juego, ¿no? Digo, había opciones como para usarlo, o también había, este, ciertos puntos donde Kinect notaba tu cara y, este, checabas que tan asustado estabas, o eso, como para aumentar o disminuir la dificultad, pero como digo, eso ya era, como que hubiera sido bueno si lo hubieran aplicado bien. Yo creo que no lo, no lo supieron aprovechar, este, creo que el juego que mencionas es Left 4 Dead, creo que sí, Left 4 Dead 2, que es de zombies, ¿no? Que nada más es de matar zombies a los locos. Exactamente. ¿Tú qué considerarías que fuera más práctico? ¿Tener una serie de controles o está bien estandarizado los que quieran jugar con su teclado y su ratón? Adelante, los que quieran jugar con su control, pues adelante. Aquí la cosa no es tanto, o sea, con qué te acomodes, ¿no? Si, no, que en un juego competitivo, qué tan parejo es, este, el jugar, este, con teclado y mouse y jugar con un control, ¿no? Lo decía, este, creo que en un video anterior, por ejemplo, en Fortnite, sí se nota mucho la diferencia entre los que juegan con teclado y mouse a los que juegan con control. Pero, por ejemplo, yo en Fortnite, la verdad es que sí no me acomodo para nada, nada con el teclado y el ratón. Exactamente. Pero digamos que es más, este, digamos... Preciso. Más preciso, exactamente. Sí, la verdad es que sí es preciso, pero volvemos al menos como que dedicarle mucho tiempo. Exactamente. Que a lo mejor habría que tomar esta cuestión, a lo mejor atraer a alguien más chavo, un quinceañero, que nos diga, este, y que ponerlo a jugar con un teclado y un ratón, para que nos diga, este, que le invierte tiempo, ¿no? La verdad es que nosotros ya no tenemos todo el tiempo como para estar metidos en esta parte y desarrollar ese potencial que, pues, la verdad ya en nuestras épocas ya es un poquito más complicado, mucho, muy complicado. Y sí, la verdad es que Fortnite sí te exige mucho, la verdad es que sí, la precisión es vital en el juego para ser uno de los finalistas, sino es que el ganador, y la verdad es que sí nos vemos, este, frustrados, por decirlo de alguna manera, en que no podamos llegar a ganar una partida de ya varias que llevamos, por lo mismo de que llega un tipo que sí tiene la habilidad y te da, y tú por más que tratas de apuntar, sí te cuesta mucho trabajo atinarle al blanco, ¿no? Y eso que cuando juegas con control regularmente siempre tiene esta ayuda de autoapuntado, este, digo, no así precioso de que le pones, bueno, en algunos casos sí, pero de que apuntas y más o menos intenta como que llevarte a tu objetivo, ¿no? Los controles tienen esto, pero aún así la agilidad que tienes con el mouse es... La agilidad y la precisión es muy, este, ayuda mucho, ¿no? Exactamente. La libertad de mover toda la muñeca, todo el brazo a solo mover un pulgar, ¿no? Entonces, este, sí, como que sí, ciertas ayudas y ciertas pros y desventajes en la situación dependiendo del juego. Lo difícil es cómo harían las compañías para nivelar esto, ¿no? Que el que tiene teclado y mouse no tenga mucha ventaja o desventaja frente al que tiene un control. Exactamente. A lo mejor podríamos pensar que en algún momento podrían estandarizar que ciertos juegos nada más sean jugables, únicamente con un mando y, este, juegos que sean únicamente con teclado y ratón, ¿no? Por ejemplo, como los MOBA, que mencionaste, los juegos de estrategia, etcétera, etcétera, que sean jugados así solamente, se podría estandarizar. Y más ahorita con el auge que se nos viene, creo que es importante, del crossplay, ¿no? Ya están saliendo... Perfecto, ya todos buscamos crossplay. Sí, la verdad es que ya lo disfrutamos, la verdad es que se disfruta, dices tú que hay cierta ventaja de algunos jugadores, ojalá no se perciba, o sea, tan... El punto que diga, no, no se puede hacer el crossplay porque la verdad es que sí nos arruinarían la experiencia y la diversión, porque la verdad es que sí nos divertimos los que juegan en Sony, en PlayStation, con los que jugamos en PC, con los que juegan en Xbox. La verdad es que, al menos yo siento que en Gears, por ejemplo, en mi experiencia, siento que no afecta tanto el jugar teclado y ratón que jugar con el mando. Lo siento que, como que si lo supieron, emparejaron bien. O sea, en esa parte no noto mucha desventaja. Lo que sí noto en el Fortnite, ¿no? Que hemos jugado, sí noto que hay tipos que juegan con sus ratones y dices, ah, caray, este cuate sí apunta de manera muy precisa. Sí, muy rápido. Y además muy rápido. Es la diferencia, como te digo, de tener, aún así le pongas mucha sensibilidad a tu stick. El movimiento que tienes con el mouse es, en verdad, en verdad, bastante diferente. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, este... ¿Cómo, cómo vislumbras tú esta parte del crossplay? Y digo, tirándole al, al, en el mando y teclado y ratón. ¿Crees que sí sea un futuro, sea adaptable? ¿O siempre habrá esa ventaja o desventaja? Este, yo creo que siempre va a haber tanto ventaja y desventaja para uno u otro. Este, como te digo, por ejemplo, en el caso de juegos de deportes, sí veo más factible que tengan ventaja a los que tienen control. Este, en juegos de precisión o donde necesites ser así milimétrico, pues sí van a tener ventaja a los que tengan el mouse. Y, pero sí es factible, ¿no? Todo depende que las empresas le metan para, en verdad, tener un juego equilibrado. Sí, la verdad es que sí. Deben de cuidar esa parte de equilibrar, ¿no? Los movimientos de los... Digamos, en este caso de la mira, del apuntar, de la precisión, ¿no? Tendrían que equilibrarlo. Pero la verdad es que yo sí lo veo como que algo complicado. Sí, de hecho, por ejemplo, hace no mucho, los usuarios de PlayStation 4, como que habían encontrado la forma para que el teclado y el mouse fueran detectados como control de PlayStation 4. ¿No? O sea, cosa que nos habla de que este tipo de mandos o usar teclado y ratón, este combo, este, pues sí, este te ayuda bastante a muchos juegos, ¿no? Podría ser una solución, como que buen punto viste, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, también me ha pasado que he encontrado gente que está en su consola y conecta su teclado al Xbox y si funciona, si lo reconoce la consola. Entonces podría ser una, como que tiene una solución al problema, ¿no? De decir, ¿saben qué? Pues va a haber juegos también para las consolas y por qué no puedes editarte, equiparte con un teclado y un ratón para poder jugar ciertos juegos. Creo que no vendría nada mal, tanto para las consolas como para los que juegan en computadora. Porque los que jugamos en computadora, pues les repito, ¿no? Hay juegos que no los adaptamos con el control. Y aparte tienes esa opción, ¿no? De poder elegir. Era algo, de hecho, de lo que mucho me gustaba de Wii y de Wii U, que podías elegir el mando que querías jugar, ¿no? Así es, sí. Si fuera el Wii Remote, el clásico, el de cubo, cualquiera, podrías elegir de qué forma jugarlo. Y eso es algo de lo que las compañías como que se han olvidado ahorita, si no es su control o uno muchísimo más caro, pues no tienes otra opción, ¿no? Sí, yo creo que diste un buen punto. Y yo siempre lo he dicho, Nintendo ha sido precursor de nuevas tecnologías. Siempre, siempre ha dado ideas novedosas. Que la verdad es que las compañías, en este caso Microsoft y Sony, le han robado las ideas, pero no las han sabido canalizar, no las han sabido aprovechar, ¿no? Como este fracaso del Kinect, como el fracaso del Wii Remote. Y de lo que seguramente va a ser, por el caso de PlayStation, el VR. Y muy seguramente, estoy casi seguro, estaba viendo lo de la realidad aumentada para el Xbox. Creo que tampoco no le veo mucho futuro, ¿eh? La verdad, pensé que era algo más intuitivo, algo más preciso, pero no, la verdad es que no le veo... Es que yo es lo que siento que las empresas, este, como que se emborrachan de una idea, y en lugar de adaptarla a lo que ya tienen, intentan como cambiarlo o reinventar la rueda, ¿no? Escogís una palabra creo que muy precisa, se emborrachan, y es tanto a su borrachera en esa idea, que la confunden, o sea, se pierden en el camino, de tanto que están metiéndole, no sé, promoción, y creen que ya inventaron el hilo negro de la tecnología, y terminan por destrozar algo que sí pudieron haber aprovechado muy bien, como fue Kinect, como fue este VR, el Wii Remote, y muchas cosas. Por ejemplo, el Six Axis de PlayStation, muy pocos juegos, la verdad es que es algo muy bueno, algo que sí pudieron haber utilizado muy bien en varios juegos, y que la verdad es que fue muy poco aprovechado. Y de hecho el Six Axis se anunció cuando justamente Nintendo anunció que iba a tener control de movimiento, ¿no? Y en su momento Six Axis era muchísimo mejor en cuanto a la detección de este. Así es. Cosa que obviamente los juegos ya, este, es que pasó, ¿qué? dos meses y dejaron de utilizar. Muy pocos, muy pocos, en verdad usaban esa tecnología. Y lo ocupaban, no en todo el juego, lo ocupaban en ciertas partes del juego, ¿no? Como que estaba determinado para ciertas partes del juego, algo que también terminó por... O el mismo también el Touch Pass. El Touch Pass también. De P4 prácticamente en ninguno de los juegos se utilizan, ¿no? Contaditos, contaditos los juegos. Muy contados, y la verdad es que sí, yo preferiría que se utilizara más, porque sí te daba mucha libertad el Touch Pass, para muchas cosas, y tú te imaginabas cuando tú lo veías y empezabas a jugar con él, te imaginabas cuánto, cuántas cosas harías en varios juegos, ¿no? Y la verdad es que los juegos pues no estaban adaptados a esta tecnología. Entonces también habría que ver esa situación con los juegos. Pero pues bueno, algo más, algunos puntos más te quieres agregar. Pues solamente que, bueno, te elijas el control con el que más te sientas cómodo, ya sea que juegues en PC, juegues en consola o lo que sea, siempre busca el que te haga sentir mejor, el que te haga disfrutar más de la experiencia, ¿no? Ok, yo digo que sí, tú te adaptes y te acomodes a lo que mejor te gusta, ya sea si juegas en computadora y te claves el botón, pues adelante, lo disfrutes, y si es en consola o igualmente es en computadora y tienes tu control, pues te lo disfrutes. Al final de cuentas, esto es una diversión, es para mantenerse y no para pelear. Bueno, pues sale pues, despídete mi querido Kefren y háblenos de tu canal. Ya saben, yo soy Kefren, nos pueden encontrar en Gamer Chronicles MX, este canal donde también participa el buen Dracon, tanto en el show, en sketches, en gameplays y demás, ahí va a estar el buen Dracon, ahí si quieren echarle un vistazo a todo lo que, a toda su participación en este canal. Así es, y bueno, pues ahí estamos, y vean, sigan el canal de Gamers Chronicles MX, muy bueno, muy entretenido para todos aquellos que son fans, en especial de Nintendo, yo también hace gameplays de Playstation de Fortnite, de Battlefield, me gustan los de Battlefield, ojalá subas más. Sí, porque son cortitos de dos minutos. No, no, me gusta la competencia que ya también agarra el Sniper y todo eso, ya como que nos hace falta una retita de Battlefield, pero bueno, es un muy buen canal. Y bueno, pues yo me despido, yo soy Dracon, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Suscríbete al canal!